Hernán, ¿cómo fue la clasificación? ¿Cómo fue esa vuelta? Bueno, salí una vuelta a tratar de hacer lo mejor posible para ir en busca del 1, sabiendo que cualquier error podía llegar quinto, o sea que no es tan malo, por eso salí fuerte, traté de hacer las cosas bien y bueno, se me pudo dar. ¿Te sorprende el corte de la clasificación rápidamente, pero bien ubicado? Sí, dimos una vuelta rápida nomás, pero bueno, después pude hacer el 1 en la super clasificación, que me deja muy contento. ¿Sabías después de la clasificación que tenías el potencial como para meterte adelante en la super? Sí, sabía que tenía un ritmo bueno, eso ya se había ido para atrás, o sea que eso me iba a permitir hacer una buena vuelta en la super clasificación. ¿Qué expectativa tenés ahora para la carrera después de quedarte con el mejor lugar en la super? No, voy a alargar décimo, voy a tratar de evitar los choques y tratar de sumar. Bueno, muchas gracias por pasar por los micrófonos de Mundo Sport y suerte para lo que queda del fin de semana. Bueno, gracias. Gracias.